qué onda gente cómo están soy sarra y estamos en un nuevo vídeo hoy vamos a ver todo lo de rachmon ya se puede jugar el juego se puede descargar en celulares tanto en android como nadie o es así que no se preocupen empecé también lo pueden jugar en realidad pues yo lo tengo acá en el bus tax o sea sobre todo porque me queda mucho más cómodo para grabar los vídeos se fijan es una onda class royal vamos a empezar a ver acá un poquito lo que es la interfaz del juego y después vamos a pasar con los distintos tipos de eventos que hay recompensas por hacer el daily login por jugar en cierta hora en específico que a nosotros nos quedó súper cómodo porque está en hora no sé si vietnam o filipinas o donde coño es la hora esa pero nos quedó bastante cómodo bien vamos a ir entonces un poquito para ver el juego en general como el class royal ya tenemos acá nivel copas tenemos oro y gemas que se van a usar como monedas del juego después acá tenemos las daily daily rewards o recompensas diarias acá tenemos las recompensas semanales para hacer acá tenemos el buzón digamos en el cual nada cuando subís de nivel tu cuenta te dan recompensas cuando cumplís las cosas del evento también te dan recompensas fíjense que yo tengo un montón de cofres para abrir estos cofres obviamente te van dando unidades así como los cofres que vas obteniendo cuando ganas partida acá tenés el elo acá tenés el equipo que tenés hecho acá tenés algún anuncio que estén haciendo en ese momento si tocamos acá también te vas a las noticias a las últimas cosas que hayan dado los los debes acá tenemos ya el bueno el battle log el ranking la página principal digamos y la parte de settings que pueden vincular su cuenta con google con facebook con lo que ustedes quieran bien en el deck tenemos bueno obviamente para armarlos ya tenemos cinco opciones de de diferentes acá tenemos los como se llaman estos los tamers que vamos a ir a ver los tamers más rápidos tenemos varias clases ahora solamente se puede usar la primera porque obviamente a ver justo bastante verde ya les voy a ir contando mis impresiones a medida que vaya a ir jugando una partida pero nada después tenemos los ramos aunque a medida que vamos jugando vamos bloqueando distintos tipos de ramos y se fijan por ejemplo no sé cuando acá te dice la cantidad que tenés por 5 por 4 por 2 por 1 vos cuando quieres subirlo de nivel por ejemplo tomamos acá info upgrade por ejemplo yo quiero llegar a subir este tengo que poner class material que básicamente son unidades de esto entonces vamos eligiendo tiki 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 y haga te da como el porcentaje de éxito para poder subirlo de nivel a nivel 2 entonces mientras más tengas más te vas a garantizar que puedan subir a nivel ahora si por ejemplo hace sólo uno tenés un 16 67 por ciento capaz que no te conviene tanto ya va a depender un poquito de obviamente qué es lo que quieras hacer cosas así me está tocando contra gente que tiene bastante nivel en sus unidades a unidad de nivel 3 4 5 6 hasta 7 me han salido encontrar claro yo tengo cosas nivel 1 y medio que me están cagando a palo pero bueno nada después vamos acá a la izquierda tenemos la tienda que se fijan es nada para comprar las gemitas estas entonces está bueno hacer los eventos porque hay tipo días que dan cinco mil diez mil treinta mil gemas de recompensas y está bastante bien si nosotros venimos acá los cristales nos fijamos el precio sea por 102 dólares te dan nueve mil cristales obviamente todo esto está hecho para los jugadores de web 2 o la gente que eventualmente quieran comprarlo bien pero nada hoy se pueden conseguir de un montón de formas y por eso está bueno no desperdicir esta oportunidad porque por más que te guste o no te guste el juego qué sé yo o sea te van a si te regalan 50 mil cristales que literalmente son como 500 dólares en cristales capaz que después modifican el precio y lo bajan pero digo está bueno hacerlo de todas formas bien tenemos el daily login que simplemente por entrar y no sé si jugar alguna partidita vuelvo en específico ya nos van a dar la recompensa del del hilo y que bueno dependiendo el día en el que entres para hacer distintos tipos de recompensas no sé si es tipo 19 20 21 así es el día en específico vamos a verlo a voy a hacerla la prueba voy a ir acá recompensa del día 3 ramón holder no acá mail event box a ver que me dan 50 mil y dos mil cristales esto es de acá ok si es del día o sea por más que ustedes empiecen hoy y sea su día 1 les va a contar las recompensas de 21 de agosto no le va a contar la recompensa del 19 porque este no es día 1 es 21 de agosto punto se terminó entonces está bastante bueno porque si se perdieron los del 19 y el 20 no se perdieron prácticamente nada se fíjate que el 21 te da 50 mil y dos mil gemas o sea los dos primeros días juntos te van 30 mil y 1800 estás obteniendo más recompensas todavía entonces aprovechen porque justamente es eso o sea vas a obtener las recompensas así entre solamente el 25 vas a tener las 50 mil gemas y las 200 mil de oro igual obviamente te va a venir bastante bien para elevar unidades para abrir cofre más rápido para lo que sea o sea es un recurso que después se va a terminar vendiendo entonces es una ventaja de ser un early adopter digamos nada dice cada día a las 10 de la mañana gtm más 7 que las 10 estas 10 de la mañana son nuestras 12 de la noche en adelante bien vas a obtener recompensas en game como oro y cristales que se van a enviar a tu mailbox que es esto que habíamos visto recién adentro del juego bien después bueno lo del del el loving que ya lo vimos de nuevo o sea por más que haya centrado el 21 y no haya centrado ni el 20 ni el 19 vas a tener a partir de esta recompensa en adelante los siguientes días después midnight duel push que esto es como un evento de medianoche pero como las franjo horarias más 7 en argentina por ejemplo las 10 de la noche de gtm más 7 son literalmente las 12 del mediodía o sea desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la noche si jugamos una partida acá dice por una partida no da más detalles si la tienes que ganar o no pero bueno yo por las dos jugaría hasta ganar una partida te van a dar recompensas obche hoy 21 de agosto te van a dar 10 quimeras y 10 medusas acá te van a dar 5 mayas 5 senovia y bueno nada unidades el último día van a dar 999 mil perdón 99.999 cristales lo cual nada les digo o sea entre estos 100k prácticamente estos 100k que te dan acá aproximadamente también tienes cristales para tirar para el techo entonces es un motivo por lo menos para entrar jugar una partida y llevarte los cristales ya después te fijas si quieres jugar o no después a los holders de de genesis tamer perdón también le van a dar distintos tipos de recompensas dependiendo si sos holder de nyan binds que son los como los llaveritos o si tenés tickets o si tenés el genesis tamer bien te van a dar distintos tipos de recompensas después recompensas por login consecutivos si haces una racha de tres días de login durante la beta cerrada que es este momento digamos ahora está abierto hasta el 25 de agosto después van a cerrar el juego van a hacer no sé mejoras van a implementar distintos cositas entonces si vinculados así te lo veas tres días distintos te van a vas a recibir una caja mística cuando se lance el juego oficial todos estos recursos que acabamos de ver acá son off chain obviamente o sea todo lo que vas a obtener de los cofres de no sé estas unidades etcétera van a ser cosas off chain porque justamente para que no te hagas multi cuentas y después los vendas o lo que sea entonces vas a tener un montón de unidades en tu cuenta que vas a poder usar que vas a poder usar para jugar para competir para subir en el leaderboard lo que sea dentro del juego pero no para sacarlas y venderlas porque si no todo el mundo se hace 50 mil cuentas farmea 200 millones de cristales etcétera y no es la gracia digamos después hay eventos que ya son más por participar en el juego por llegar allí victoria por hacer un tweet o por publicar algo en disco lo que sea tenemos gameplay event de real tamers los requisitos conectar tu cuenta de google y tu running wallet al juego lo guiarte por más de tres días y después tienes que llegar o hasta 1250 de elo o sea terminar arriba de 1250 de lo o llegar a 10 wins tipo ganar 10 partidas no es muy difícil la verdad nada dice que la te hace una aclaración acerca del mmr pero bueno con 10 victorias ya alcanza a qué clasificas a todo esto o sea si clasifican menos de 20 mil jugadores cada uno va a recibir un coibol archer nft que si no me equivoco es esta unidad de acá se lo voy a mostrar ahora rápido lo que sí tarda un poquitito en cargar el arquero si no me equivoco es éste a ver info sí cobot archer está bastante buena la unidad tiene bastante rango me hace acordar un poco lo que es la princesa digamos pero como si fuera una arquera para los que juegan clas royal o sea tiene como el rango de una princesa pero si fuera arquera o sea los ataques son como si fuera arquera después tenemos si juegan a poco menos de 30 mil jugadores si me equivoco es menos no a ver si participan menos y de 30 mil jugadores se le va a otorgar un nft grizzly que es un oso si participan más de 30 mil jugadores se les va a dar un grizzly y un cobot archer todos los participantes también van a recibir boletos para una rifa o sea para un sorteo para la oportunidad de ganar un genesis tammer que estos son los nfts más caros del juego creo que va como 350 no más o sea son como los axis místicos de rakmon después 5 hiroshi 5 bafomet y 10 de rom para 250 participantes los poseedores de esto de acá de lo que son los genesis tammer digamos van a recibir 10 veces más posibilidad de participar en los sorteos mientras que los poseedores de nfts van a tener tres veces más posibilidades o sea con que vayas al magisk market y te compres el nft más barato de la colección que no sé si vale menos de un dólar vas a estar tener un por tres de chances así que nada está bastante bueno en general y después hay otra misión que es conseguir 50 victorias y con esto vas a tener como una entrada para el para un genesis tammer y no se van a aplicar beneficios adicionales por más que tengas un genesis tammer o tengas un nft o lo que sea es simplemente llegar a 50 wins y todos van a tener la misma chance de ganar bien se pueden participar en ambas misiones por separado o sea si participas en la 1 y participas en y no participas en la 2 no pasa nada y lo mismo al revés después el evento del disco porque es ir a un canal de disco o compartir una una captura de pantalla de jugando o contando cómo es tu más o lo que sea y ya está participando por 10 nfts de baphomet y nada o sea va a haber cinco ganadores en base a reacciones y cinco ganadores en base a lo que considera el equipo de rachmon y después un evento en twitter que es prácticamente lo mismo o sea conecta tu wallet y conecta tu cuenta de google o sea con una captura de pantalla publicarlo en twitter con arrobando a rachmon acá tenés los hashtags voy a traducirlo por las dudas que cambien los hashtags o algo pero no creo no y después van a poner un formulario que esto les recomiendo que sigan a rachmon en twitter porque todavía no está el formulario para ingresar el tweet que vos hiciste pero en el momento que salga nada va a estar y bueno va a haber 20 ganadores que van a recibir una quimera nft y si reportan bugs con un formulario que supongo estará en el disco van a clasificar digamos o van a recibir recompensas de razer cash card que razer es una marca de periféricos o sea tranquilamente pueden llegar a ligar no sé mouse un teclado lo que sea depende del bug depende cuánto sean las recompensas no sé si serán de 10 15 20 100 dólares no tengo idea bueno gente hasta acá vamos a dejar el vídeo me di cuenta que un vídeo como de media hora entonces la parte del gameplay y la parte contó en un poco de cómo siento el juego que en general me gusta bastante siento que tiene muchas cosas para mejorar pero bueno eso va a venir en el vídeo de mañana en el cual voy a jugar una partida les voy a comentar cuando mis impresiones incluso un truquito para subir las unidades de nivel así que esténse atentos espero les haya gustado el vídeo cualquier duda consulta la pueden dejar abajo en los comentarios empiecen desde ya se obtienen la mayor cantidad de recompensas posible yo soy sarraf y nos vemos en el próximo días